¿Cómo andas? A pedido de varios nuestros seguidores hacemos este vídeo en el cual te vamos a mostrar los sonidos completamente aislados, es decir, fuera de la mezcla de una banda, del primer vídeo que hicimos de la Fractal Audio FM3. ¡Gracias! 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 Esperamos que este vídeo te haya servido. recordá darnos un me gusta si todavía no lo hiciste te podés suscribir a nuestro canal de youtube activas las notificaciones dándole a la campanita para enterarte sobre nuestros nuevos vídeos estrenos transmisiones en vivo y mucho más sin más que contarte en este vídeo mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos en el próximo vídeo